En este y en próximos programas de Simplemente Corrientes, vamos a ir mostrándoles las distintas ofertas educativas que tiene el Instituto Superior Humanístico. Este fin de semana estamos haciendo la presentación para toda la comunidad de Corrientes y de Hernea también, la carrera de técnico superior en estimulación temprana. ¿Qué le da qué tipo de opción laboral? Y bueno, es una opción laboral amplia porque efectivamente está egresada a poder insertarse en atención a chicos normales, chicos con problemas sensoriales, motores y también con problemas mentales, desde la edad del nacimiento hasta los 9 años, en el caso de chicos especiales. Instituciones públicas y privadas, me imagino. Sí, 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 tanto en instituciones públicas como privadas y por supuesto de manera particular también, porque las estimuladoras tempranas son realmente auxiliares de salud. Es decir, le demandan a ellos sus pacientes, psicopedagogos, pediatras, kinesiólogos, médicos, también de alguna manera especialistas en todo lo que sea la kinesiología. Por ello, digamos, es necesaria la estimuladora temprana también para chicos normales, en el caso de chicos que estén con problemitas, por ejemplo, de un atraso en lectoescritura, en cálculo, a aquellos niños que ingresan del preescolar para pasar a primer grado. ¿Tiempo de duración de esta tecnicatura? Esta tecnicatura tiene una extensión de 3 años, un sistema cuatrimestralizado. Lo importante es que es semipresencial y atención a la gente del interior y también los profesionales que están insertos en la tarea de preescolar o profesores de educación física. Se le da la oportunidad de asistir dos sábados completos, jornada completa, de 8 a 18 horas, complementando toda la parte práctica en el nivel preescolar, en actividades hospitalarias, en centro de atención al menor.